Gracias por continuar con nosotros. Hoy hablaremos del proceso productivo agropecuario que se lleva a cabo con los conejos. Agroinforma más cerca del campo. La producción cunícola es la cría sistemática de conejos para su comercialización, ya sea como mascotas o para el consumo humano. Yo manejo la cunicultura con doble propósito. Conejitos pequeños como para mascotas, que ese es uno de los principales fines cuando empecé con eso. Y tratar de que sean de buena calidad, que tengan familiaridad para que sean más resistentes a todo. Y también para la carne. Tuve un tiempo en que vendía carne de conejo, entonces es doble propósito, las mascotas y la carne. La carne de conejo tiene escasa cantidad de grasa y pertenece al grupo conocido como carne blanca por su coloración. Al igual que en otro tipo de animales, la raza del conejo determina las características de este. Lo que influye directamente en su propósito. Las razas son varias las que existen en el mercado y en el mundo. Yo manejo la Nueva Zelanda, la californiana y la azul de Viena. Se manejan poquitas por el tema que les digo, que no lo tengo muy amplio el negocio porque ya no me da el tiempo. Entonces manejo esas tres razas. Pero existen muchas razas. Entre otras está uno que próximamente voy a sacar al mercado, que son los conejos cabeza de león. Crecen más poquito y sirven para mascotas para los niños. Para la carne, si hay raza específica, si el cabezal león no sirve por lo que es tan pequeño. En cambio, la Nueva Zelanda, la californiana y la azul de Viena, así son porque son de muy buen tamaño. Las formas para llevar a cabo la producción cunícola son variadas y no requieren una inversión muy grande en cuanto a infraestructura y animales. Tengo un conejo que siempre debe estar separado de las hembras, está en su jaula. Y manejo cuatro conejas hembras, las cuales cada una también tiene su jaula. Se debe tener así porque si no el macho todo el tiempo está encima de ellas, entonces no es conveniente. La programación de los nacimientos los hago periódicamente, por ahí cada mes, o de acuerdo a la necesidad que tenga de los animalitos. Los voy turnando para que todos no se me vengan de una sola tacada, digámoslo así. Y es un proceso que se va haciendo y que uno le va cogiendo la clave a ellos. Las ventajas de este proceso productivo son muchas, como la facilidad en la alimentación, la calidad de su carne y los ciclos de reproducción cortos.